Ecuador venció 2 por 1 a Bolivia en La Paz con goles de Kendri Paez, del niño maravilla que la rompió toda en este partido y de Kevin Larrola Rodríguez. Es muy irónico porque todos sabemos lo discutido y lo criticado que ha sido Kevin Rodríguez e irónicamente hoy entró y al último minuto le dio el triunfo a este equipo dirigido por Félix Sánchez Vaz. Triunfo importantísimo, triunfazo para Ecuador. Ya vamos a comenzar a hablar de todo el video, a profundizar en el análisis. Hay mucho por comentar, espero que te guste el video, que te quedes la mayor cantidad de tiempo posible viéndolo y que después en la sección de comentarios me des tu propia opinión del partido. Antes de comenzar te recomiendo como siempre que si te gusta este contenido entonces te suscribas a mi canal de YouTube, me sigas en la cuenta de Facebook y por último que por favor le des like, le des me gusta a este video. Gracias a mis hermanos ecuatorianos como siempre por su apoyo incondicional, los felicito por el triunfo de hoy y sin más preámbulos analicemos el partido. Gente, no fue el partido más pulcro, ni el más estético, ni el mejor jugado por parte de la tri, pero se ganó y eso está por encima de todo. Sobre todo porque Ecuador, como todos sabemos, comenzó las eliminatorias con una diferencia de menos tres, una diferencia negativa. Entonces cualquier triunfo para el equipo de Félix Sánchez Vaz vale el doble y más aún si es como visitante. Lo de hoy fue importantísimo, no fue el partido mejor jugado, pero los tres puntos están en el bolsillo y eso, repito, está por encima de todo. Ya voy a hablar, ya voy a hablar de las dinámicas del primer tiempo y del segundo tiempo porque para mí fueron muy distintas. En el primer tiempo vimos un tipo de partido y en el segundo vimos otro bastante diferente. Ya voy a empezar a explicar matices tácticos de los primeros 45 minutos y también de los segundos. Pero antes de eso quiero hacer varias menciones especiales que fueron relevantes en este triunfo del equipo ecuatoriano. Número uno, Kevin Larrola Rodríguez. No fue la figura del partido para mí, para mí la figura fue otro jugador que estoy a punto de mencionar, pero elijo destacarle en primer lugar a Larrola porque se lo merece y porque la vida te da segundas oportunidades y más de una vez te las da más rápido de lo que vos pensás. Todos sabemos que Kevin ha sido resistido desde sus convocatorias, entró contra Argentina y la verdad le fue mal, no entró enchufado, cometió dos errores en dos transiciones del equipo ecuatoriano, la gente lo resistía más no poder. Bueno, hoy la vida le dio la oportunidad de entrar de nuevo, hoy sí entró enchufado, entró teniendo ganas de ser relevante en el partido y lo acabó siendo. Y en esa última jugada tuvo un buen control dirigido y una muy buena definición y me alegra por él, de verdad. Se notaba que por como celebró el gol, ese muchacho se sacó un peso gigante de los hombros. De verdad, se nota que es una especie de revancha personal para él y me alegra bastante. Destacado número dos, este para mí sí la figura del partido, Kendry Paez, un escándalo de lo del niño maravilla. ¡Qué pedazo de crack, Dios mío! Ese primer gol que hace Ecuador, que lo hace Kendry, gol con el cual se convierte en el jugador sudamericano más joven en marcar en las eliminatorias de Comebol. Hombre, cuando queda mano a mano, después de haber hecho un control dirigido muy bueno también con su pierna derecha, que es su pierna no hábil, cuando queda mano a mano yo digo, cualquier jugador de 16 años ante ese escenario de pronto se nubla y acaba precipitándose y definiendo de mala forma. Kendry fue todo lo contrario. Un timing perfecto, cero nervios, calidad pura, un mago total. La clavó contra el segundo palo y chao, paré de contar, primer gol para Ecuador en el partido. Pero no solamente eso, ojo con lo que les voy a decir por si de pronto no se dieron cuenta. Ecuador en el segundo tiempo perdió de alguna manera la capacidad reactiva. Todos vimos que Bolivia comenzó a encimar a Ecuador, los cambios en el equipo boliviano dieron buenos resultados y Ecuador ya estaba cansado, estaba sintiendo la altitud de la paz y ya la tri no tenía tanta capacidad de contragolpear. Sin embargo, sacando el gol de la roda Rodríguez, las dos jugadas en las cuales Ecuador tuvo mayor presencia ofensiva en el segundo tiempo partieron de la zurda mágica de Kendry Páez, que fueron las dos jugadas que lastimosamente estuvieron en offside. Primero el gol de Ender Valencia, anulado, pero ese fue el partido de un pase filtrado de Kendry Páez y después el mano a mano de Joanner Chávez contra el arquero Vizcarra y también fue una pelota filtrada de Kendry. Es decir, Kendry es un jugador completamente influyente para esta selección ecuatoriana de fútbol. Un mago en todas sus proporciones. Tercera mención especial, Moisés Caicedo. ¿Hoy fue el mejor partido del niño Moy? No, probablemente no, pero también al igual que Kendry es un jugador muy relevante porque más allá de que no hizo un gran partido, puso las dos distencias de gol. El primer gol del de Kendry viene de un pase de primera intención que ustedes saben que un jugador que juega al primer toque, de primera intención, es porque es crack y porque juega a una velocidad superior al promedio. Y Moisés le puso a Kendry ese pase de primera al vacío, primer gol de Ecuador. Y después en el gol de la rola, también Moisés al minuto 97, después de haber jugado todo un encuentro futbolístico con la altitud de la paz, tiene la sapiencia, la inteligencia de decir para, recibo la pelota, levanto la cabeza, lo veo a la rola, se la filtro por arriba. Como con la mano se la pongo, toma, Kevin, hacelo. Así que lo de Moisés también es increíble. Kendry y Moisés son la combinación, la sociedad más importante de este equipo de Félix Sánchez Vaz. Ambos son cracks. Incluso cuando no juegan un gran partido, igual acaban influyendo de alguna manera en el partido y en el resultado. Mención número 4, Julio Joao Ortiz. El jugador independiente del Valle para mí fue un relojito en la mitad de la cancha. Muy bien por él, también se la bancó hasta lo último. En el gol de la rola Rodríguez, él le da el pase a Moisés, se la deja atrasito para que Moisés pueda filtrar la asistencia para Kevin Rodríguez y que se dé ese gol. Y le tocó jugar en diferentes posiciones. En el primer tiempo, Julio Joao jugó de 5 posicional, lo hizo muy bien. En el segundo tiempo le tocó jugar en dos posiciones diferentes. Primero como interior por izquierda, lo hizo bien. Y finalizó el partido como interior por derecha y también lo hizo bien. No desentonó de ninguna manera, bien por este jugador del Matagigantes. Cuarta mención, Joao Aner Chávez. Para mí se la bancó también. No era fácil reemplazar a Pervis Estupiñán de ninguna manera. Pervis es un grande, es un crack, es un jugador consolidado, de Premier League, del primer nivel en el mundo. Y Joao Aner en medio de todo, lo hizo bien. Corrió, cuando tenía que proyectarse lo hacía, cuando tenía que regresar y ayudar a defender también lo hacía. Me gustó el partido de Joao Aner Chávez. Y por último, una quinta y última mención para la línea de tres del fondo. Para Félix Torres, William Pacho y Piero Incapié. Porque para mí hicieron un partido muy sólido. Solamente fallaron en una jugada y particularmente el que falló fue William Pacho, que fue el gol de Bolivia. Cuando Baca mete esa gambeta, filtra para Ramallo. Y claro, ya Pacho también por el cansancio, por la altitud, minuto 83 de partido, le dio cierto espacio a Ramallo, lo dejó recibir con libertad, lo dejó girarse. Y de esa manera Bolivia acabó alcanzando el empate parcial en el partido. Ahí falló, Pacho. Pero créanme que en la generalidad de lo que fue el partido, los tres centrales estuvieron muy sólidos. Se la bancaron como tenían que bancársela. Bien por ellos. Ahora sí, dicho todo esto, y habiendo tirado flores para todo lado, y habiendo dado méritos y reconocimientos para todos los jugadores que mencioné, hablemos del partido más a profundidad. Primer tiempo. Ojo con lo que voy a decir. Me encuentro con que Ecuador tiene una dinámica táctica bastante interesante. 4-4-2 en defensa posicional. Te plantaba una especie de línea de 4 en el fondo, Torres haciendo las veces de lateral derecho, dos centrales que eran Pacho e Incapié, y Jovanner Chávez como lateral izquierdo. Adelante de esa línea de 4, aparecía otra línea de 4, con Kendry por derecha, con Moisés por izquierda, y una especie de doble 5 de Julio Joao Ortiz, con Sifu, con José Sifuentes. Y arriba, el doble 9, Dehender Valencia y Jordi Caicedo. Eso en defensa posicional. Es decir, cuando atacaba Bolivia, cuando Bolivia trataba de irse al frente, así se paraba Ecuador, con el 4-4-2, usualmente en un bloque medio, otras veces en un bloque medio bajo. Pero, en ataque posicional, que ya es algo diferente, ya es cuando la tri tenía la pelota, ese 4-4-2 ya no existía. Se volvía un 3-5-2, que es el esquema más tradicional que ha utilizado Félix Sánchez como director técnico de la tri. Ya en el fondo quedaban los tres centrales que mencioné ahora, Torres, Pacho como libero, y como estupper por izquierda, Piero Incapié. Más adelanteros quedaba Kendry como extremo por derecha, como alero por derecha, por así decirlo. Chávez como alero por izquierda. O sea, un tribote en la mitad de la cancha, ya Moisés se cerraba, y entonces quedaba Julio Joa Ortiz como 5 en el eje, y dos interiores. Sifu por derecha, y Moisés Caicedo por izquierda. Y adelante, el doble 9, por eso era un 3-5-2. Adelante se conservaba ese doble 9 de Ender con Jordi Caicedo. Entonces, alternaba Ecuador entre esos dos esquemas, 4-4-2 o 3-5-2, según si le tocaba defender, que era con el 4-4-2, o si le tocaba atacar, que era con el 3-5-2. Ambos equipos, muy plantados en la zona 2 del campo, ambos tratando de mantener un bloque medio. Bolivia, por su lado, lo vi de arranque, me parecía que era un 4-4-2, pero más adelante me di cuenta que Cuellar hacía las veces de primer central, de stopper, y realmente Bolivia tenía un 5-3-2. De esa manera se paraba al equipo boliviano. Y bueno, fue un primer tiempo en el cual no tuvimos tantas oportunidades de gol, hubo por ahí un disparo de Kendrick que controló Vizcarra, hubo por ahí un disparo de Villarroel, otro de Ábrego para Bolivia, y por ahí también tengo algo que fue una especie de transición de Ecuador donde Jordi Caicedo se la filtró a Ender y Ender pateó mordido. Es decir, dos llegadas por cada bando, antes del gol de Kendrick, obviamente, dos llegadas por cada bando, no muchos goles, y un partido que como tenía ambos equipos parados en zona 2, tenía mucha fricción. Tenía demasiado tráfico en esa zona 2 del campo, en esa zona media del campo, en esa zona de elaboración, de creación de la cancha, y por ahí había mucho choque, se volvió un partido de mucho roce, muy físico, muy peleado. Cuando atacaba Bolivia, Ecuador se plantaba bien, sobre todo con los tres centrales, y con Julio Joao Ortiz que estaba como 5 apoyando a los centrales, se plantaban muy bien ellos, y Ecuador aguantaba, no dejaba que Bolivia se acercara en exceso al arco de Moisés Ramírez, y cuando trataba de avanzar Ecuador, me parece que Latri cometía un error y es que se precipitaba y apelaba mucho a balones largos. Como que Latri no trataba de elaborar tanto, sino que más bien como que agarraba la pelota, tenía una salida de juego pulcra con los centrales y con Julio Joao Ortiz, pero de ahí en adelante cuando la agarraba Sifu o Moisés o el mismo Kendri, querían filtrar rápidamente buscando al doble 9, a Enner y a Jordi Caicedo. Entonces más de una vez como que me daba la sensación de que a Ecuador le faltaba una pausa, no apelar tanto a pelotas largas, sino más bien crear un poquito, asociarse un poquito e ir progresando poco a poco para acercarse al arco del arquero Vizcarra. Sin embargo, con un balón largo, con una transición larga, Ecuador al final del primer tiempo acaba obteniendo y fue una salida rápida con Julio Joao Ortiz, con Moisés que dio un pase de primera, ya lo mencioné ahorita, y con Kendri que quedó mano a mano, hizo un muy buen control de derecha y la mandó a guardar de zurda. Perfecto, partido 1 por 0 y nos vamos al entretiempo. En el entretiempo Gustavo Costas mete dos cambios, dos a cada rascaíta y a Ábrego, que para mí Ábrego estaba haciendo un buen partido, era de lo más interesante de este equipo boliviano, pero le funciona, le funciona a Gustavo Costas porque los que entran son Baca, ese chiquitico picante zurdo que la rompió toda en el segundo tiempo y Ramallo, que fue el que hizo el gol del empate para Bolivia. O sea que, los cambios de costas de cara al segundo tiempo dieron frutos, claro que sí, y ya en el segundo tiempo veíamos que Bolivia era un equipo más picante y antes Bolivia en el primer tiempo estuvo muy condicionado a remates de media distancia, dije que hubo uno de Villarroel que ya lo conté por acá y hubo otro de Ábrego y pare de contar, nada más tuvo esas dos opciones que no fueron claras tampoco, pero ya en el segundo tiempo ya Bolivia estaba más encima y cada vez Ecuador más retrasado, cada vez la tri más y más atrás defendiendo cerca al arco de Moisés Ramírez. Se juntaron los dos factores, Bolivia mejoró y Ecuador empeoró y Ecuador también comenzó a sentir un poco la exigencia de la altitud de La Paz y comenzamos a ver entonces por ejemplo que el técnico Félix Sánchez sacó a Sifu, sacó a Jordi Caicedo y metió a Preciado y metió a Grueso, ¿no? Ahí ya cuando entra a Grueso, Grueso pasa a jugar de cinco posicional, ahí Julio Yorti se ubica como interior por izquierda, Moisés como interior por derecha, ya Preciado pasa a jugar como alero por derecha y Kendri sube y pasa a jugar como una especie de media punta acompañándolo a Ender Valencia. Se mantiene ese 3-5-2 para atacar, ese 4-4-2 para defender, pero con ciertos jugadores en nuevas posiciones, ya mencioné lo de Ortiz, ya mencioné lo de Kendri Pávez por ejemplo y el ingreso de, por supuesto, de Preciado y el ingreso de Carlos Grueso. De esta manera pues estaba dando el segundo tiempo pero Bolivia cada vez encimando mucho más. Tengo por acá el tiro libre de Vaca que se estrelló en el horizontal, una jugada que por poco entra, casi se convierte en el empate de Bolivia en este partido. Ya habíamos tenido otro remate de Roca que también estaba muy activo, esa especie de alero por izquierda del equipo boliviano que también pateaba de media distancia. Realmente Moisés Ramírez no estaba dando mucha seguridad, vamos a ser sinceros, a mí Moisés me parece que es un arquero que tiene futuro pero como para ser el titular de la selección ecuatoriana de mayores actualmente yo no lo veo. Hoy le dispararon varias veces al arco y la verdad seamos sinceros mucha seguridad nos dio. A veces puñeteaba la pelota y no la agarraba. En ese tiro libre que acabo de mencionar que pegó en el horizontal hombre es una pelota que un arquero tiene que tener controlada de alguna manera y viene desde muy lejos. Yo entiendo que es la altitud de la paz pero igual trata de sacarla arriba digo yo, no sé. Por allá le pateó otra roca que también la atajó abajo y un rebote larguísimo menos mal los centrales de Ecuador salvaron a Moisés Ramírez pero Moisés no estaba dando seguridad la verdad. Ecuador tuvo por ahí lo que mencioné ahorita las dos jugadas en offside el pase de Kendrick para Edner que fue gol pero fue anulado por offside y el pase de Kendrick para Jovaner Chávez que fue una opción clara pero también fue anulada por offside no mucho más que eso la tri estaba cada vez más atrás y ya había perdido mucha capacidad reactiva ya no estaba contragolqueando tanto ya no estaba trayendo tanto peligro al área boliviana y en medio de eso cuando Ecuador parecía que iba a lograr aguantar el 1-0 llega el empate del equipo boliviano ya Gustavo Costa se había metido más jugadores en la cancha ya había entrado Ramiro Vaca que es otro Vaca diferente al que la estaba rompiendo desde el entretiempo había entrado Céspedes había entrado Miranda y justo en una jugada de estas nos encontramos con una jugada en la cual falla William Pacho que la mencioné ahorita que fue una jugada en la cual Vaca hace una gambeta muy buena filtra Pacho pues queda como desprendido desentendido de Ramallo y Ramallo gira muy bien y la clava de zurda en el ángulo un golazo la verdad un golazo hay que decirlo adiós lo que es de Dios al César lo que es del César y empata el equipo boliviano en este partido y trata de ir al frente Ecuador ya con las últimas con un cansancio tremendo había entrado Beder Caicedo había entrado la Rola Rodríguez ¿quién más había entrado en Ecuador? bueno creo que nada eran ellos básicamente y Ecuador trató de avanzar de alguna manera por ahí hubo un disparo de media distancia de Moisés Caicedo hubo un tiro libre de Ender muy desviado hubo un disparo de Vaca también que atajó Moisés Ramírez afortunadamente hubo otro disparo de Roca que se fue cerca por arriba pudo hacer el 2-1 para Bolivia y como ya el partido parecía que iba a quedar uno por uno y daba lástima porque Ecuador había aguantado bastante pero bueno la habían empatado al minuto 83 llega la jugada sagrada del minuto 97 donde Ecuador marca el segundo gol que le da el triunfo en este partido jugada asociada muchos toques buena progresión del equipo ecuatoriano la paciencia de la que hablaba que le faltaba un poco a Ecuador en el primer tiempo la tuvo en esta jugada del segundo tiempo porque fue una jugada elaborada con tranquilidad con buenos pases con precisión a pesar del cansancio físico que ya existía en la tri evidentemente y Julio Llova Ortiz se la dejó atrás y para Moisés y Moisés levantó la cabeza y como el craque la filtró por encima le quedó la rola buen control de la rola buena definición y de esta manera ganó Ecuador 2 por 1 perfecto muchachos bien por la tri felicitaciones para ustedes mis hermanos ecuatorianos victoria más que merecida se viene un partido picante contra mi país contra Colombia el próximo martes y ya lo vamos a estar analizando obviamente en este canal espero que les haya gustado el video suscríbanse al canal de YouTube sígueme en la cuenta de Facebook denle un like a este video la persona que tenga la capacidad económica para hacerlo nos podría donar un dólar y eso nos ayuda un montón para seguir haciendo que este canal crezca ese dólar lo pueden donar a través de Patreon que es una plataforma muy conocida a nivel internacional el link de esa plataforma se encuentra en la sección de comentarios del video tanto de YouTube como de Facebook allá pueden ir hacen click acá en este mismo video en la sección de comentarios van hacen click donan el dólar y lo agradecemos de todo corazón y por último sígueme en TikTok que aparezca como juancamirocastillo.tv gracias y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos